Buena la jornada para los goleadores colombianos en el exterior. En Alemania, John Córdoba logró el gol con el que el Bayern Múnich perdió un invicto de 17 fechas sin caer. Adrián Ramos también marcó y en Turquía volvió a aparecer con gol Hugo Rodallega. Este fue el gol de John Córdoba. Ocurrió en el minuto 86 jugando con el Bayern Múnich en el propio Allianz Arena, es decir, estaba de local el superlíder alemán. Gol conseguido ya faltando solo cuatro minutos. Fue el dos por uno, tercer gol consecutivo que consigue el colombiano. Y ahí terminó con ese golazo del colombiano el invicto de 17 fechas del Bayern Múnich. Este fue el gol de Adrián Ramos jugando con el Borussia Dortmund. El partido terminó dos por uno ante el Darmstadt. Fue el primer gol del partido, segundo consecutivo para Adrián Cho. Fue en el minuto 38 y ahora lo interesante es que el Dortmund y el Bayern se enfrentan el sábado. Y si el Dortmund gana, quedaría solo dos puntos del Bayern. Y este es el gol en Turquía del Akisar de Rodallega. Fue el 1-1, el gol para el 1-1 ante el Galatasaray. Infortunadamente para el equipo del colombiano quedó eliminado de la Copa de Turquía. Este era el partido de vuelta.